Siente mediante esta aplicación, Señor, y que nos permite congregarnos, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz y nos dio acceso directo. Y hoy vamos a aprovechar esa entrada libre, Señor, a través de la sangre de Cristo y a través del sacrificio de Cristo hacia ti para exponerte a nuestras peticiones, Señor, y nuestras gratitudes. Te encomendamos esta reunión de comienzo al fin, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Me gusta empezar siempre con esta canción, en el nombre de Jesús, porque es en el nombre en el cual todas nuestras peticiones y cualquier cosa que requiéramos del Padre a través del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Señor, en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Señor, es alabanza y adoración lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Señor, en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Bien, el siguiente es un himno, el 136, a ti Dios mío, en oración. A ti Dios mío, en oración, con mi cuidado te rena. Allégo me y de corazón te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti, refugio de mi tentación. Y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición. ¡Qué fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración! Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi almada. En este mundo de aflicción, de orar, necesidad habrá. Más desde el día en que yo esté contigo, en suma perfección. Mis oraciones cambiaré en una eterna oración. Voy a cantar un himno más, antes de darle espacio al hermano que tiene en esta noche la meditación. Otro himno que me gusta mucho, ¿verdad? El 396. Si están con sus himnarios ahí, a lo tipo presencial, 396. Aquí están. Creo que están muy... Cómo podré estar triste, como entre sombras y... Cómo sentirme solo, y en el dolor vivir... Cómo sentirme, que en el dolor vivir... Y a Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tiene, seguro asilo en Él. Si aún las aves tiene, seguro ha sido de mí, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra afiado hago al dolor oír. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades por siempre me han de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentador, o que en la prueba estoy. Más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bien, entonces le vamos a dar el espacio al hermano que tiene la meditación en esta noche. Adelante hermano. Carlos Sánchez, si no me equivoco, tiene la meditación en esta noche. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Más o menos, se escucha un poquito distorsionada tu audio. Ahora sí, ¿me escuchan? Por favor, ¿me confirman? Estoy igual que en clases. Ahora sí, estamos bien. Ok, gracias. Buenas noches. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes aquí la reunión de oración. Y bueno, todas las conexiones a veces son un poco complejos, ¿no? No funciona. Me escuchan o no me escuchan, etcétera, ¿no? Bueno, un saludo ahí a todos, a Andrés, al hermano Marcos, su esposa, al hermano Juan Cuellar, a la familia Coya, a la hermana Dolly, al hermano Castillo, también está su madre, creo, por ahí. Mucho gusto, está ahí. A Willy. ¿Cómo estás, Willy? Bien. La hermana Elsa Ireyo. También está Paulita, Clever, Esteban, Anel, hermana Elsa, María Clara. Bueno, ese nombre para mí, María Clara, es nuevo. No sé si alguien la conoce, pero igual bienvenida, ¿no? Julio Sánchez, el hermano Pedro y Carla, ¿no? Bueno, estamos en un culto de oración. No sé, Willy, si podríamos hacer algo diferente en esta noche, si pudiéramos dividirnos en secciones de grupos luego para tener un tiempo de oración más libre, ¿no? Porque a veces siempre es complejo esto de hermano que tenga la disponibilidad de orar. Quizás en unos pequeños grupos ahí automáticamente podamos compartir, ¿no? El tiempo de oración. ¿Te gustaría ir al Salmos capítulo 6, por favor? Yo estuve compartiendo mucho este Salmos. Esta semana me ayudó bastante. Salmos capítulo 6, es muy bonito, una oración de misericordia para el cual el salmista David hace mención. Bueno, me gustaría un poquito que sea participativo en esta noche. ¿Alguna vez ustedes han estado en un momento de angustia? ¿Alguien ha pasado este momento de estar en angustia por cualquier motivo? Sí, ahí veo a Andrés decir sí. Sí, todos hemos pasado ese momento de angustia, ¿no? Claro que no es esta palabra angustia, no es algo como una preocupación fácil de sobrellevar, ¿no? Sobre algo sobre que podamos vencer o sobrellevar, ¿no? Fácilmente. Y aquí el salmista David hace, me gustaría dividir todo este capítulo en cuatro partes. La primera parte, ahora voy a tratar de compartir un poquito la pantalla para que podamos leer el Salmos capítulo 6, verso 1. Quiero hacer mención sobre una pregunta, ¿no? El salmista David dice, estamos en angustia, pues el verso 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ahora, bueno, esta pregunta que les hago y ustedes me han dado respuesta diciendo que sí, han pasado angustia, pues aquí el salmista David estaba pasando un momento muy difícil en la cual en el verso 1 él hace mención diciendo, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Sabemos que el salmista David era uno de los hombres más sabios, ¿no? Y en toda su sabiduría era un hombre, era un hombre que pues estaba él pecando, ¿no? Cometía errores, pero él tenía una gran confianza en Dios de que en todo su error como humano, él recurría a Dios y él estaba siempre ahí, ¿no? Y a través de su arrepentimiento y la dependencia de Dios que se hace, perdón, se hace esta pregunta, ¿no? Estamos en angustia, nosotros hoy en día pasando un momento difícil donde nos hace recurrir a Dios, pues yo digo que sí, hermanos, ¿no? Y no solo algo físico y personal, vamos más allá, podemos hablar hasta de lo espiritual, ¿no? Hay una angustia, estaba indagando un poquito el significado de esta palabra angustia, ¿no? Pues hace referencia a que la angustia llega a ser una aflicción, una inquietud, estar afligido, ¿no? Estar intranquilo, pero llega hasta un punto también donde puede tocar la parte física, ¿no? De la angustia, donde podemos llegar a deprimirnos, que podemos llegar hasta llorar, cambia el estado de ánimo. Entonces aquí el salmista hace mención en la primera parte, ¿estamos en angustia? Sí, efectivamente, ¿no? Y le pide a Jehová que no lo reprenda, ¿no? En su enojo ni me castigue. Y bueno, lo primero que se nos viene a la mente es decir, ¿no? ¿Por qué nos pasa estas cosas? Y podemos sacar diferentes conclusiones diciendo, quizás estoy en pecado, quizás el Señor me está probando algo en mi vida espiritual o en mi vida cotidiana. Pues la segunda parte nos hace ver con una pregunta del verso 2 al verso 4. Me gustaría dar lectura también a estos versos diciendo que el verso 2 con una pregunta, él dice, ¿qué es lo primero entonces que tenemos que hacer si tenemos esta angustia? Verso 2 dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Hace rato decíamos que la palabra angustia va mucho más allá de solo una preocupación, ¿no? Sino algo más profundo. Y los versos que acabamos de leer, por ejemplo, el verso 2, me llama mucho la atención, donde el salmista David dice, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, ¿no? Y mi alma está muy turbada. Dos cosas, ¿no? Aparte de ser físico, la angustia puede ser hasta quebrantar el alma, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando uno tiene este momento de aflicción? Pues una de las cosas que hacemos mayormente a recurrir a Dios, pues suplicar, ¿no? Suplicar. Otra cosa que hacemos dos puede ser implorar. Y como una tercera cosa es rogar por lo que estamos pasando, ¿no? Estas angustias que nosotros vivimos día a día, hermanos, les hice una pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido angustia? Pues nuestras angustias han debido ser muy diferentes a uno del otro, que quizás hemos llegado a un momento de estar a solas y hacerle las cuestiones a Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Hablando de la enfermedad, quizás podemos decir que muchos han tenido pérdidas de un familiar, de un amigo o del vecino, ¿no? Y llegamos a cuestionar a Dios, ¿por qué está permitiendo? Inclusive nos ha llegado a confinar o encerrar iglesias, ¿no? ¿Y por qué? Pues uno llega a un momento donde quizás en tu momento a sola llegas a tener hasta mucha angustia, ¿no? Bueno, no sé lo que has estado pasando, quizás mucha prueba. La pregunta que te haces es, ¿por qué me está pasando? ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues te animo a que supliques, que implores, que ruegues, seas dependiente de Dios como lo hizo el salmista David, ¿no? Y bueno, la tercera cosa vemos los versos 5 al 7, que dice de esta manera, Como tercera cosa podemos ver aquí, a David, que nos da una muestra de cómo nosotros debemos clamarle a Dios. Estos versos son bien profundos, me imagino cómo David ha estado tan angustiado, donde él ha pasado momentos donde dice germir, ¿no? Estar ahí, solo, todas las noches, llorando, regando, dice, en mi cama con mis lágrimas, hasta ver el semblante físico que sus ojos estaban gastados de sufrir, hasta se han envejecido. Y volviendo al tema de pérdidas de un ser querido, yo puedo compartir que solo tuve hasta el momento una pérdida de mi abuelo, que lo presencié mucho. Y luego no más, ¿no? No he llegado a tener esa angustia, pero muchos de los que están conectados quizás han llegado a ese momento de tener estas características que el salmista David ha estado pasando, ¿no? Y no solo en pérdidas, ¿no? Muchas áreas de la vida, ¿no? Puede ser emocional, puede ser disputas entre los familiares, etc., ¿no? Y o hasta enfermedad, ¿no? Entonces, esta tercera parte, ¿cómo debemos clamar a Dios? Pues vemos aquí un salmista David, humillado, ¿no? Todo humillado, en espíritu quebrantado. Y es de esa manera que Dios, pues, no hace excepción, le escucha. Él está al control de todo. Y nos lleva a la última parte de estos versos, en el capítulo 6, que son el 8 al 10. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido, Jehová, mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Digo, es de Benjamín, ¿no? Entonces, en esta última parte, vemos, es entonces cuando nosotros somos transformados. ¿A qué quiero llegar con esto? El salmista David conocía la mano poderosa de Dios. Él sabía que estaba ahí. Y nosotros hoy, aquí, yo veo conectado, he mencionado a varios. Tengo la certeza que todos nosotros hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador. Y pues te animo a que hoy, en este tiempo de oración, le pedí a Willy hacer un tiempo de sesiones de grupo, donde confiadamente podamos estar con ese Dios misericordioso, Dios de amor, que Él sabe a detalle nuestras angustias. A veces uno comparte y dice, no, hermanos, oremos por tal peticiones. No sé en esta noche qué peticiones se harán. Quizás algo general. Pero un grupo pequeño quizás puedas compartir confianza, algo que estés pasando, y como iglesia poder orar. Y sabemos, como el salmista David, que Dios está ahí para cuidarnos. Esta noche te animo, hermano, en el tiempo de oración que tengamos, puedas depender de Dios, y no solo hoy, sino el día a día. Que el Señor bendiga su palabra, este pequeño salmo que nos anime. Gracias, Carlito. ¿Cuál es tu idea de dividir en grupos exactamente similar a lo que hacíamos de manera presencial? Podríamos poner dos grupos de damas y dos grupos de varones, ¿te parece? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos grupos? ¿Nosotros lo asignamos? Sí, manualmente puedes asignarlo y hasta eso vamos también compartiendo las peticiones. ¿O quieres que yo te lo programe y tú vas anotando las peticiones para que podamos salir así en grupo? No sé. O ahí dentro de las sesiones, ¿no? O también dentro de las sesiones podemos compartir las peticiones. Sí, también. Ok. Vamos a designar a las damas. Entonces, pongamos aquí. El único detalle es el hermano Marcos quedaría con los varones. El único caso, nadie más. No sé qué quiso decir el hermano Marcos. Un grupo de parejas, pues. Un tercer grupo, ¿no? Sí, algo más. Ok. También. No hay problema. No te olvides del tiempo también, ¿no? Les demos unos 15 minutos en oración. Y luego ya todos nos retornamos. Bueno, puede aprovechar por el chat también a dar su petición también, si es que no se animara, ¿no? Sí, podemos ir escuchando las peticiones. Sí, excelente. Bien, hermanos. Mientras Willy está programando las sesiones, le ayudaré un poquito a él con esto de... Las peticiones, con toda confianza, puedan compartir sus peticiones. Buenas noches, hermano. Quisiera pedir oración. Bueno, quisiera agradecer al Señor. Y también a la vez pedir por la vida de mis hijos, concretamente Lucas y Santiago, a quienes ustedes han conocido. Ellos se van a estudiar ya a sus respectivas ciudades. Entonces, agradezco al Señor porque, bueno, es una preocupación, ¿no? Que logré entrar a la U y ellos lograron. Y bueno, ahora la preocupación de que ellos vayan con el Señor, ¿no? Y puedan lograr sus objetivos allá donde quiera que estén. Bueno, eso y bueno, eso serían mis motivos de oración, hermano, por mis hijos. Agradecimiento y su protección para ellos. Y también para mi mamá, que se vaya en estos días. Ok, bueno, entro aquí justo el hermano Eduardo. A ver. Ojalá que esté bien distribuido así. ¿Me avisas para que deje de compartir y...? Ok. Hermanos, ¿alguna otra petición con toda confianza? Sí, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Quisiera que recordemos al hermano Chávez, que vive allí en el arte del Ingrid. No sabemos cómo está de su ojito, pero oremos por él. Quisiera también que oremos... Mi esposa viajó a Santa Cruz por asuntos de salud hoy día. Y también quisiera, hermano, poner en su conocimiento para la Pascua. Estamos pensando visitar a Huirenda y Iti. Y ya hemos comprometido esta asistencia. Quisiera que oren que el Señor nos abra camino para ese misterio y para el Evangelio del Señor. Pongamos en nuestras oraciones, hermano. Muchas gracias. Hermano Juan, disculpe, ¿dónde es el viaje? ¿A Huirenda? A Huirenda y Iti. Vamos a estar en los días de la Pascua, 4, 5, 6, 7 del mes de abril. Y vamos orando para que tengamos un ministerio y predicación del Evangelio y podamos ser parte de todo este ministerio de cosechar. Es tiempo de cosechar. Ha sido sembrada la palabra del Señor. Yo doy gracias al Señor y por todos mis hermanos, que soy deudor realmente de todos los hermanos del campo, especialmente. Porque de una manera tan maravillosa nos han ayudado para seguir trabajando. Y me siento lleno de ese amor y comprometido para seguir en el tiempo que me queda apoyando estos ministerios allí en el campo, hermano. Y oremos por el hermano, dije, también Chávez. Y ya sabemos nuestros enfermos también, recordándolo. Y también recordemos al gobierno, pues hermano, en nuestras oraciones también. Yo estoy seguro que hay mucho en el corazón de cada uno. Pero para eso tenemos también la oración personal. Como dice la palabra del Señor, hasta ahora nada habéis pedido, pedí y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Tal vez nunca hemos pedido, hay cosas al Señor. Y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué lindo es cuando pedimos y recibimos, entonces nuestro gozo es cumplido. En esta promesa de esta noche, debemos aferrarnos y apoyar nuestras oraciones. Muchas gracias. Hermano, quisiera añadir a mis pedidos otro motivo de gratitud. Por los 65 años del Ministerio de la Escuela Cristiana en Camiri. Ha sido un bonito tiempo el que hemos tenido con la celebración vía Facebook. Y bueno, realmente mucha gratitud y pedir también al Señor que nos provea de los alumnos necesarios, ¿no? Eso, hermanos, por la escuelita. Bueno, hermanos, yo pedirles oración por el Ministerio de Omanza. Hemos iniciado ya hace dos sábados y les voy a compartir una experiencia que hemos tenido. Hemos trabajado presencialmente los líderes con algunos niños y virtualmente. Pero es muy complicado manejar las dos modalidades. Así que la voluntad del Señor, este sábado estamos probando presencialmente con dos clubs. Club Osito y Club Chispa va a ir presencial este sábado. Y Club Llamas y Antorchas va a mantenerse virtual. Luego el siguiente sábado va a intercalar. Entonces, hermanos, sus oraciones por el Ministerio de Omanza. Oraciones por los líderes. Oraciones por los niños. Por las familias. El cuidado en cuanto a la salud, más que todo, ¿no? Y, bueno, que se siembre la palabra a través de este ministerio, ¿no? Con los niños y los líderes. Gracias. 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 Bien, si no hubiera más peticiones, hermanos, Willy va a iniciar las sesiones, les va a salir un anuncio en la pantalla y usted le va a dar a aceptar, por favor, Willy, por favor. Ok, les estamos dando 15 minutos para la oración, así que puedan distribuirlo bien. 30 segundos antes le va a aparecer un aviso de que se va a cerrar la sala para que todos volvamos acá y José nos despida ya con una oración, un canto y una oración también. Así que por lo menos hay cuatro en cada sala, así que yo creo que los 15 minutos los podemos distribuir bien. Listo, hermanos, nos vemos en 15 minutos aquí en la sala principal. Gracias. 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 Volvemos al grupo grande y vamos a cantar un coro. Gracias. 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 Gracias.